Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Minerva Y entonces me parece muy difícil admirar como una chica que tiene 16 años puede coger y luchar por ello y de hecho convertirse en un icono del ecologismo ahora mismo Son consistentes, a cabo de los años pasamos cuenta de que eran dañinas para el entrenamiento, sistemas para regularlo porque no se sabe así, son mejores en el pasado Mejorar de alguna forma, es decir, si ahora mismo tenemos al acuífero 23, no es para recuperarlo, si queremos realmente mantener un par... Mateo, experto en contaminación y toxicología de Fagano Silvestre, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer Muchas gracias Hoy por hoy, con Tony Garrido Silencio Ciudadanos no se plantea, vamos a Moncloa, Oscar García, adelante No ha comenzado todavía ese encuentro, despojado de todas las presiones Rivera que ha estado esta mañana en un desayuno informativo, viene a este Palacio de la Moncloa para... Reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan El 17, 18 y 19 de mayo Patrocinan Junta de Comunidades de Castilla-La Mancloa Pues es todo, sigue hoy por hoy con Tony Garrido en la información actualizada al minuto en cadenaser.com Cadenaser Servicios informativos En la cadena ser